ok amigos muy buenas tardes aquí en el día de hoy nos encontramos con otro siguiente vídeo verdad aquí en casa de doña lucrecia ahí está doña lucrecia ella está muy feliz y muy contenta de tener por acá vamos a ver ahí tenemos armario y a miguel y terminamos de instalar todos los los apagadores los tomacorrientes es una última luz que vaya fuera está poniendo ya ya listo para poner lo que es la corriente verdad es verdad porque está apagado del flipón ah pues como ven amigos aquí ya instaló romario ya puso en los tomacorrientes que están ahí el apagador el apagador de la luz entonces vamos a ver por acá ya tenemos la otra bombilla que y la otra lámpara que viene el cableado ahí lo que hizo de romario y entonces ahí ahí tenemos al esposo que está en este momento está enrollando unos alambres que ya nos sirve a ver qué nos dicen a ver qué nos dicen este día precioso verdad en verdad y cómo se siente de tener ya que en este momento ya se está instalando lo que es su luz contentos y gracias a los amigos que me han apoyado y aquí en guatemala también no se gana demasiado cuesta 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 la palanca es la suya ya no pues estas son las palabras del esposo de doña lucrecia y ahorita tenemos a doña lucrecia por acá que es lo que hacen descansando descansando si descansando ya un ratito voy a pegar aquí adentro como ven vean no voy a empezar más que porque yo así mantengo mi casa no porque ahorita como están haciendo eso sí que como estamos trabajando tenemos todo ahí todo a un lado para acá a un lado y todo y entonces pues así lo tengo ya al rato terminan ustedes todo hacer esto lo pongo a colocar en su lugar otra vez cada cosita que yo tengo y es verdad sí me da pena ver a ver la gente van a pensar que yo así me tengo una caja pero no pues que nos dice acerca de salud doña lucrecia esta como se siente usted pues yo contenta verdad porque la verdad así que no molesto a las personas y a las personas porque ustedes saben cuando uno es de uno a veces uno va a ir a molestar a la gente no todos somos iguales porque a veces insultamos a las personas y nos humillan a cualquiera verdad sí todos tenemos necesidad en este mundo pues que les dice a todos sus amigos que sí la apoyaron en hacer su casa entonces que les dice usted a ellos ah pues yo los agradezco mucho verdad como les digo yo las personas ya fuiste que cada granito de arena que ellos pusieron y esto verdad no sé con qué sacrificio vamos a probar la luz vamos a probar la luz mira la palanca espera ahí va a subir la palanca a él pues ahorita la vamos a ver aquí vamos a subir la luz ya hay luz ya hay luz ya subió la palanca y ahorita suelo encender ahí está mira ah esa la conecta yo mira ahí va a subir las luces ay si hay luz como la vamos a ver ahí ya está la lampra puesta vamos a probar aquí el ventilador mira chino mira que ah la del corredor ah la del corredor mira el ventilador vamos a ver por aquí el ventilador que ahí está parado ahorita lo van a conectar eso eso bravo bravo gracias a esas personas verdad que mira esta también ve la de allá en la cocina mira la de la cocina que va aquí mira ahí se enciende ahí está la celilla y se apaga se apagó se enciende y se apaga si y la de afuera voy a ir afuera voy a ir afuera yo aquí me voy a ir a patente ah la de afuera la voy a probar si anda voy a ver ok ahorita vamos a ir a ver la la bombilla de afuera va dale ah esta encendida apagala ahi esta ok ahi puedes enfocarnos ahorita si bueno doña prendalo miguel miguel prenda la bombilla prenda la bombilla prenda la bombilla ahi esta mi amigo de la ultima bombilla que ya colocó este romario que gracias a el verdad que el el dia de hoy venimos a hacer esta instalacion aqui de su luz de doña lucrecia verdad ahi el dia no te ve claro porque esta bien ah no pero igual póngale usted aqui para el corte póngale una señita que esta es de la de alla y esta es de aqui ve ajaj ajaj y la de la cocina ahí como se siente que ya tiene luz ah pues mas contenta porque ya no voy a andar cargando mi foco ahi mirando fascinando verdad y como le digo yo al chino verdad le agradezco a las personas que que pusieran sus granitas de arena cada cada quien verdad y como les digo ah aqui en guatemala casi no se hace mucho uno cuesta el dia de uno apenas 50 que salgan a uno el dia y imagines no pues esta duro ya esta duro ajaj entonces yo le agradezco a la gente que estan por ahi que el dios los bendiga y mas algún dia yo no los podre pagarles pero dios si los va a multiplicar si se los pueda dar al triple verdad que le compartieron a usted para ayudarle en esto ajaj que gracias a esos muchas gracias por haber apoyado a doña doña lucrecia y sigan nos apoyando permitan nos sigan haciendo buenas obras apóyenos bastante dejen sus likes así es y apoyamos a la gente que necesita y ahi tenemos a romario solo que ahorita lo tenemos que pagarlo aqui como estamos trabajando si es verdad y nos queremos terminar entonces vamos a mencionar los nombres quienes nos ayudaron desde el poste de luz hasta también lo alcanzo para hacer todo cableado no pagamos nosotros a nadie a la electricidad porque de igual manera yo tambien he instalado lo que es luz eléctrica con poliducos con cajas con todo con todo ajajaja flipoles 120 110 140 domingo que sea jajajaja 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 Así como las personas que construyeron mi carpeta, los agradezco mucho. Y la gente que me ayudaron a instalar mi luz. Todo eso, yo estoy muy agradecida, ¿verdad? Sí. Y como les digo, ¿verdad? Yo no los podré pagar y sé quiénes son las personas. Pero yo sé que ellos van a ver este video, ¿verdad? Que Dios los bendiga y que Dios los siga ayudando. Que les dé fuerza para seguir adelante. Pues esas son las palabras de doña Lucrecia. Como lo vieron, esas son sus palabras que les dijo a todos los amigos, ¿verdad? Y también de mi parte mía, va un saludo para todos ellos, ¿verdad? En la verdad, no sé los nombres de quienes ayudaron aquí a poder realizar su casa de doña Lucrecia, ¿verdad? Pero todos esos amigos... Ahí lo vamos a mencionar después. Ajá, sí es. Finalicemos, ahorita la de doña Lucrecia va a quedar limpiando aquí, gracias a Dios, ya terminamos todo. Mira, quedó muy bonito. Sí, quedó bonito. No le dejamos relajo, vamos a decirle... No, nada. Quedó bien colocado todo el alambre. Ahí está. No hay escalación de... No hubiera, como que no hubiera cable. Así se ve bonito porque así todos los cables están protegidos con poliductos y con tubos flexibles. Ajá. Todos están bien protegidos, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, gracias a Romario que pusimos de nuestra parte el día de hoy, de venir a instalar lo que es su luz, ¿verdad? Sí, es cierto. Ya, ahorita ya le quedó para cargar sus teléfonos, prender su luz, prender su refín, su televisor y su ventilador que tiene ahí, ¿verdad? Para el calor. Sí, es cierto. Pues gracias a todos sus amigos que apoyaron aquí a doña Lucrecia, ¿verdad? Y gracias por tener la gran confianza con Romario, ¿verdad? De portar su ayuda para que él te pudiera realizar todo esto, lo que iba a hacer en su casa, ¿verdad? Sí. Yo creo que un pato ya tomó corriente aquí, mío. No. ¿No? No, no te pago, mío. Es el que yo lo uso a ustedes. ¿Ah? ¿Lo usan? No es nuevo, lo compramos, pero no lo usamos porque este ya no sirve. ¿Cuál? Se jodió. Pues ahí tenemos a Miguel y al esposo de doña Lucrecia, ¿verdad? Él nos podrá contar ahorita qué es lo que estarán haciendo. Aquí estamos poniendo el cable para la bomba. Ah, el cable para conectar la bomba. La bomba, la bomba. Ah, ok. Pues ahí está Miguel, este, está ayudando al esposo de doña Lucrecia a instalar lo que es el cable para la bomba. Y ahí está el esposo que él está detenido ahí para que Miguel no se caiga, ¿verdad? Entonces, para todos los amigos que van a ver este video, feliz tarde para ellos y bendiciones. Pues ahí vamos a ver que ahorita va a instalar lo que es el cable para la bomba Romario. Ahí lo está instalando él en este momento. Y vamos a ver a doña Lucrecia a ver qué nos dice ella. Y lo que era mi casita antes, ahora se quedó una galera ahí para mi leña, para mi sopa. Y así ya no tengo pena que se moje mi leña ni nada. Por eso dejamos esa galera. Esa era su casita donde vivía antes, ¿verdad? Sí. Que ahorita, que gracias a Dios, que le quedó para una galera de, para poder aguardar su leña, ¿verdad? Sí. Como ven, ven ustedes ahí húmedo, así se mantenía. Así se mantenía. Cuando es tiempo de agua, ¿verdad? Pero ahora yo estoy contenta, porque todo es un piso adentro. Sí. En un pisoteo, lodo, ya no sufro casi ya. Ajá. Que gracias a los que le portaron su ayuda, ¿verdad? Sí, que Dios quiera que tal vez más algún día nos sigan ayudando la gente. Sí, como digo, dale. Primero Dios, confiamos en Dios porque con Él se puede hacer todo, dice. Sí, yo sé que tal vez algún día me puede. Ah, bueno, ¿y qué les dice a todos esos amigos que le ayudaron aquí a aportar su ayuda para poder hacer su casa? ¿Qué les dice a parte de esto que está pasando del coronavirus? ¿Qué les dice? Pues aquí ve. Pues ahorita vamos allá. Ahí está, ahí está. Ahí está, allá, a ver. Jálelo, jálelo, jálelo. Pues ahí ya están instalando lo que es el cable para la bomba ya. Ahí está, ahí está Romario. No va a dar. No va a dar. ¿Pero hay más pedazos allá? Ah, a ver. Ahí está Romario. Es un pozo, pero está bastante bajito. Bien pachito, o sea que si me caigo, o sea, no me muero. Porque está muy bajito aquí, si te caes, puedes flotar ahí en el... ¿Se puede flotar así, está bajito, va? Pues por lo que yo... ¿Puedes nadar parado? No, niño. ¿Te caes así, parado, nadando así, con las patillas así? No, yo no puedo. Está bajando el pozo, está pachito. Bueno, yo sí, pero si un niño se cae, eso sí. Le lleva la chimostrofia. Hasta aboguí. Pues sí, que está canijo, ¿verdad? Dale un poco a la corriente. No, está bien, está bien. Yo, cuando yo ponga aquí, después ustedes van a dejar para allá. Ah, bueno. O sea, para tensar, tensar el cable. Ahí está. Pues así es, amigos. Vamos a... Creo que vamos a dejar este video ya por acá. Así es como ha finalizado el video del día de hoy, ¿verdad? Y nos vemos en el siguiente video, amigos. Para todos esos... Una feliz tarde y bendiciones, ¿verdad? Adiós. Bueno, amigos, pues... Pues ya ha hecho la conexión aquí Romario, lo que es para la bomba eléctrica, ¿verdad? Entonces ahí está la conexión y ahorita vamos a ver aquí a Romario. Ahorita que ya está el cable para acá. Como lo vieron, amigos, ahí está el cable ya. Ahí va el cable blanco. Para acá, para aquí, hacia la bomba, ¿verdad? Entonces, ahorita Romario va a conectar lo que es el cable ahí, para que encienda la bomba, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a ver a Romario que va a conectar él ahí. Ahorita va a caer agua ahí. Va a caer. Sí. Vamos a echar mi baño. Ahí va a conectar él. Y ya funcionó lo que es. ¿Eh? Ya funcionó lo que es ahí, la bomba eléctrica. Ya no ganamos la vida. Ya no ganamos la vida eléctrica, muchachos. Ay, bravo. Bravo, un aplauso. Va a ser todo para Romario porque Romario me está explicando todo. En ambos lados, ¿verdad? En ambos lados. Así que, primero, muchachos, ya terminamos aquí. Allá está cayendo agua, ustedes pueden separar ahí. Sí, ya lo vimos. Ahí está. Ahí está. Ahorita. Ahí está. Ya cumplimos con nuestro deber. Luego vamos a agradecer a las personas que nos ayudaron. Está desde la instalación del poste. Pagamos que nos hiciera que quieran instalar este cable largo hasta allá. Entonces nosotros nos encargamos. Hasta ahí ese alambre, ese alambre grueso que va a ir, ese negro. Es que va a la caja aquí, pues. Sí, así es. Nos encargamos nomás de hacer la instalación de las luces, los tomacorrientes. Hasta dejamos el tomacorriente que está aquí para la bomba. Para la bomba, exacto. Entonces, señor Lucrecia, ya lo tiene, ya está escueteando porque le duele la espalda. Entonces, ya ella, pues, aquí tiene su tomacorriente y ahí está ya Lucrecia. Nosotros vamos a... Ahorita, a ver qué nos dice ella de su bomba que ya está instalado. Ahí tiene sus focos, su tomacorriente, ahí tiene para su bomba. Ahí está, para todo. Ya está terminado. Terminado. Gracias. Incluso si va para que como los míos... Ajá. ¡Ajá! Bueno, nos vamos a despedir, mucha buena onda y ya vamos a montar herramientas ahí para la casa. Para la casa, así es. Vamos a almorzar, vamos a almorzar. Muchas gracias, amigos, gracias por apoyar y síganos apoyando para hacer más horas. Así es, así, amigos, que yo estoy aquí atrás de cámaras. Y para todos los que ayudaron a doña Lucrecia aquí en su luz, en todo, en su casa. Mil gracias, ¿verdad? Para ustedes y que Dios se multiplique al triple, ¿verdad? Y bendiciones, todo para ellos, que donde quiera que estén, que Dios me los cuide en todo lugar, ¿verdad? Sí. Porque hoy es un día muy bonito, que gracias a Dios que nos ha dado Él, ¿verdad? Que gracias que nos da el aire, que respiramos y todo. Ojalá que así sea más para adelante, ¿verdad? Que termine todo esto del coronavirus, de todo que está, ¿verdad? Sí, es cierto. Que Dios nos cuide y nos protege, ¿diste? Sí, así es, bueno. Bueno, así es como ha finalizado el video el día de hoy. Y mil gracias y bendiciones. Adiós, amigos. Hasta la próxima, amigos, y síganos apoyando. Así es. Ya terminamos todo, finalizamos con el proyecto. Mira, no se ve cablerío, nada se ve. Nada. Trabajo bien hecho. Trabajo excelente, ¿verdad? 100% profesional. Es una casita de lámina, pero bien hecho el trabajo. Bien hecho. Adiós. Adiós, amigos, hasta la próxima.